Muy bien, tiene suerte con el tiempo, porque esta noche pasada hay lluvia y todo así, hay calor hoy, y no hay accidentes, y gracias a las instituciones de tráfico, guardia civil tráfico, consorcio, policía civil y todo, los médicos, todo sale muy bien en la carretera, y la sorpresa de todo es el número de participantes, porque es igual a un tsunami, llegar todo a una vez y estar mejor para el año próximo, pero es fácil cuando hay participantes, hay energía para organizar mejor. Esto se ha convertido ya, además de un evento lúdico, deportivo, cultural, porque refleja lo que es la viticultura de Lanzarote y la parte de senderismo y el paisaje, también representa hoy día un posicionamiento turístico, puesto que más de 400 personas vienen de fuera de la isla, y eso se convierte a este evento en un referente, como te digo, que posiciona, si cae más, a la isla de Lanzarote. De las tres ediciones, esta ha sido la más dura en cuanto a condiciones climáticas, una temperatura, escasa humedad, y eso hace que, pasando por encima, por terrenos, vitícolas, que están bien resguardados ante el viento, pues eso hace que sea mucho más duro, si cabe, ¿no? Pero bueno, una prueba muy bonita, han participado casi 700 personas a los 21 kilómetros y otras 700 caminando, han podido degustar algunos de los caldos, y sobre todo, es en meta donde van a poder apreciar este verdadero festival, ¿no? Haciendo equipo, evidentemente, con el plan de dinamización enogastronómico, que es un plan que ha puesto en marcha el Cabildo en la legislatura pasada, que parece ser que tiene intención de seguirla con la misma, y lo que busca es un posicionamiento de Lanzarote como un destino enogastronómico, donde los vinos tienen un peso especial. Esta carrera, por ese evento turístico que ya es, se posiciona como un producto dentro de Saborea Lanzarote, y es evidente, Lanzarote siempre será conocido como un destino de hotel, sol y playa, pero también tenemos otros muchos valores, y entre ellos el enogastronómico y, como no, los vinos de no existen orígenes. Se ha hecho bastante duro, ha hecho bastante calor, el circuito de porcilla es muy duro, pero es muy bonito, y yo espero que la gente se lo haya tomado con calma, porque yo he sufrido, y me imagino que la gente, sobre todo los que están preparados, pues no van a pasar mal. Este año la he hecho en bicicleta, estoy en muy baja forma. El potencial de esta prueba ya se vio el año pasado, en su segunda edición, que dobló el número de participantes, pero en esta edición ha superado todas las expectativas, como me cuentan, unos 1.400 inscritos entre la caminata y la carrera, y bueno, eso demuestra el gancho que tiene, porque toca muchos palos esta carrera, no solo el deporte, sino la protección de un paisaje único en el mundo, como es el de la heria, el de nuestro campo, y la verdad que estoy encantada por el éxito de la producción, que tiene esta prueba, que es inmensa. Esta Borea Lanzarote es un proyecto en el marco de ese proyecto eno gastronómico que estamos desarrollando, impulsando desde el Cabildo hace ya 18 meses, y que está causando mucho impacto y mucho gancho entre los agricultores, los restauradores, porque es un nicho de promoción también muy interesante, y que mejor lugar que la carrera del vino para promocionar ese club de producto eno gastronómico, saborea Lanzarote.